Buenas noches mi don Jaime como estamos? Buenas noches, bien bien, pues aquí vengo a recoger mi reloj. Tu reloj, tu reloj, tu reloj, ah mira aquí lo tengo, aquí lo tengo, señor don Jaime una pregunta, ¿Cuántas veces me vas a traer este reloj para repararlo? Pues hasta que ya regrese. Ay don Jaime, hasta que ya regrese. Por ti, todavía sufriendo sin ti, todavía soñando en ti. Por ti, lo que yo no daría, por ti, si algún día regresas a mí, no podría yo ser más feliz. Yo siempre pienso en ti, sigo soñando en ti. Y aunque pasan y pasen los años, yo nunca me olvido de ti. Sigo soñando en ti, sigo esperando de ti. Y aunque pasan y pasen los años, yo nunca me olvido de ti. Por ti, todavía llorando. Por ti, todavía sufriendo sin ti, todavía soñando en ti. Por ti, por ti, lo que yo no daría, por ti, por sentirte otra vez en mis brazos. Yo siempre pienso en mis brazos, yo siempre pienso en mis brazos. Yo siempre pienso en ti, sigo soñando en ti. Y aunque pasan y pasen los años, yo nunca me olvido de ti. Por ti, sigo soñando en ti, sigo esperando de ti. Y aunque pasan y pasen los años, yo nunca me olvido de ti. Por ti, sigo soñando en ti. Y aunque pasan y pasen los años, yo nunca me olvido de ti. Y aunque pasan y pasan los años, yo nunca me olvido de ti.